A una pena de presidio mayor de 18 años en su grado máximo, fue sentenciado un hombre de 62 años por el delito de femicidio en la isla Cahuach, en la comuna de Quinchado, crimen registrado en septiembre del año 2022. En Portomont se desarrolló el Summit Acuícola 2024, organizado por Corfo. El objetivo del encuentro, que fue transmitido por streaming a todo el país, fue dar a conocer innovadores proyectos y avanzar hacia una seguridad alimentaria sostenible. Los diputados Harry Jurgensen y Alejandro Bernal solicitaron al Ministerio de Hacienda que no se cobren impuestos, tasas o comisiones a la familia de Tomás Ross por el envío de dineros al extranjero para comprar el medicamento de 3.500 millones de pesos que necesita su hijo. En la comuna de Portomont se llevó a cabo el Encuentro Regional de Personas Mayores, organizado por el CENAMA, la iniciativa que tuvo por objetivo un intercambio de experiencias con actividades culturales, convocó a más de 300 personas de las 30 comunas de la región.